Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Por favor no crezcas más Tiempo de más es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es momento de empezar Cuando el mundo se va y te observa girar Es tiempo para amar Y mirar en el ser de mi hermano Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.